Las mentes más brillantes de la industria de los videojuegos Game Shakers Se dan cita en la feria más importante del planeta ¡Listos para Tecnoferia! Para conocer las últimas novedades Y para... ¡No es un simulacro! Librar una batalla épica Contra el robot más chetado de todos los tiempos Te devuelvo tu base Especial Game Shakers, venganza en la Tecnoferia El miércoles en Boeing El miércoles en Boeing